Los diferentes escenarios y ante las diferentes críticas que recibimos nosotros le decimos, si se llenaron de odio palomo tenemos con todas estas mujeres mucho amor en el corazón para brindarle a todos ustedes porque definitivamente aquí está la patana del triunfo, del partido del corazón ¡Gracias por ver el video!